Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Morena y hojas con negros Picaros fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que por te canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando gasta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Un poco, que así amo yo Gracias por ver el video.